Veníamos hablando de ellos y llega la magia de los Reyes Magos que se vivirá en el Parque de la Democracia. La magia de los Reyes Magos se vivirá en el Parque de la Democracia de la Ciudad de Resistencia este viernes 6 a partir de las 18 horas. Para la ocasión la subsecretaria invitó a las familias, grupos de amigos y a todas las personas que quieran acompañar y vivir la magia de los Reyes Magos. Todos fuimos niños y sabemos que los esperamos también los adultos que esta época del año con nuestros deseos para el 2023. Así que mañana todos los niños y grandes al Parque de la Democracia a partir de las 18 horas donde van a vivir la magia de los Reyes Magos.